¿Qué tal amigos? La partida anterior no sé qué pasó, se cortó la grabación y no me di cuenta y seguí grabando sin grabar. Bueno, todo así, todo así, qué sé yo. Cerrá, boludo, ¿qué pasa? Siente acá, amigos, siente acá. Bueno, vale. Acabo de querer mi puerta porque tengo otra. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. moriste de una vez moriste de una vez pero que te pasa boludo le estoy parando con los guantes y orbitándolo con los guantes de Ironman que pasa? que pasa que no sale un tiro bueno fuego dale dale como cansa jugar así como cansa estoy haciendo todo bien todo bien estoy haciendo por qué no gano? estoy haciendo todo bien agarro el guante de Ironman y le empiezo a disparar orbitándolo ni un tiro salió ni un tiro bueno loco deja de joder juego tramposo loco juego tramposo pintaba que iba a ser una partidaza pintaba que iba a ser una partidaza no quiere mucho franco mucho franco mucho franco nada no ¡Gracias! 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 Te vengo a hablar si me querés hacer daño Bueno, no vamos a ganar, ¿no es cierto que no vamos a ganar? ¡Gracias! 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 Me robaron la kill, amigo, me robaron la kill Y no me la cobran como cortate watching no me la cobran y es tentador hacer esto pero tengo armas tan violetas tengo armas tan violetas que las vamos a hacer otro momento vamos a arreglar esta cosa es la única cosa que tengo vamos a arreglar vamos a cuatro matamos a cuatro la verdad que me satisface haber matado un volador con armas con armas estándar ah cierto que acá no tengo nada cierto donde puedo hacer una reparación a ver reparación reparación había un reto que era abrir esta poronga vamos a ver si se puede abrir esta poronga a ver si se puede a ver si se puede que reto cumplir no se visite un arsenal de estar diferentes partidos ya está entonces ya estamos ahora que tengo poca nasta vamos a ver si se puede dejate sin escudo guachín la zona ya está acá guachín 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 matamos casi bien casi bien casi que nos favorece otra vez matamos a 7 llegamos a 7 y nos matan 7, 8 y nos matan tenemos que matar a 20 por partida por lo menos matamos a 16 16 boludo 16 bueno, la colación es perfecta listo, ¿y ahora qué hacemos? ¿qué hacemos ahora? ¿qué hacemos? ¿habría que venir acá otra vez? me está rompiendo todo el auto me está rompiendo el auto joder, tu madre mira como me dejaste mira como me dejaste 8 me rompí que todo el coso bueno, algo tenía que matar gente con eso pero bueno a ver si le puedo mandar un cargador ampliado este ya tiene cargador ampliado me parece parece, me parece guante de Iron Man guante de Iron Man todo Iron Man a ver acá cargador ¿se le puede poner? no, ya tiene y mira mira es que mira que tiene y esto ya estamos ya estamos como queremos bueno todas estas armas gay no nos interesan vale arma violeta loco si no ganamos no es por falta de voluntad bueno voy a buscar un vehículo y el vehículo que yo tenía explotó explotó el vehículo amigos explotó vamos a ir a buscar uno acá a la concesionaria pero no creo que haya el tren el tren va para allá o donde viene el tren no se donde viene el tren allí hay un auto amigo allí hay un auto que viene con todo bueno tenemos un auto listo ya estamos sabemos que hay uno que anda en auto rojo por allá somos 5 ahora va pero yo voy a venir acá vale más o menos a grosso modo y quiere ir tengo que matar a 2 de los 5 tengo que matar a 2 como si fuera fácil ¿no? como si fuera fácil amigo como si fuera fácil me caigo que se está andando bueno por ahí uno menos donde se murió donde se murió pinta que se murió por acá ya está pensé que me había muerto yo pensé que me había muerto yo amigos ahora que viene el tren a ver si viene alguien en el tren desembarca un super campeón el chorrito de la cosa de la curación fue lo que lo delató uy este era un campeón de verdad este era un pibe campeón de verdad super campeonazo si ya te vi ya te vi ya te vi listo somos dos amigos somos dos somos dos amigos somos dos la zona ya está acá me tengo que ir me tengo que ir me quedé sin auto amigo amigo me quedé sin auto bueno a ver si me deja loco por fin hacer un reto de estos poronga mantengo el super radar así que por acá no está el problema del super radar es que te ve todos te ven con el super radar todos te ven y si andás en auto peor todavía bueno a ver a dónde hay que ir hay que venir acá scanning 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 está lejos está lejos porque el radar no detecta nada ¿por qué no se suben los autos? lo aprieto para subir y no sube la tasa de refresco de tecla es muy lenta así que una máquina más rápida parece bueno estoy acá y tiene que venir todo todo o sea el único el 21 tiene que venir a ver tengo que venir acá atravieso el castillo sí puedo atravesar el castillo sí este auto acá me suena muy sospechoso no suena no lo veo no lo ubico ponemos la guardia por allá no es una rama es una rama se abre o se cierra aquí quedamos se corre para allá dale se corre para allá se corre para allá a los pies del gran hombre después de dónde mira está boludo ¿dónde está boludo 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 a ver mapa se va a cerrar acá pero después hay que volver bueno dale se va a cerrar allá pero después hay que volver se va a cerrar acá vamos a cerrar acá vamos a cerrar acá vamos a cerrar acá ¿se puede saber dónde está el pibe? ¿se puede saber dónde está? me sacaste el punto el punto está para allá el próximo punto está para allá ahí te vi, guachín ahí me detectó la rotura me detectó la rotura me detectó la rotura y fuera hasta la panache mañana iel una me detectó la rotura Campeonazo Bueno, tenía todas las ventajas Ahí está, bueno Por fin, loco, me la tenía recontra super, ultra merecida Listo, por hoy no juego más Amigos, espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla Nos vemos la próxima Por fin, loco, por fin ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Te mando un fuerte abrazo Chau, chau, adiós Difícil, todo difícil Hola, mi nombre es Ramón Pérez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales